Bueno, voy a enviar un mensaje para las queridas madres de los niños avisados por el bullying. Esta señora es una de las señoras más malas. Acá tenemos a una víctima. Tanto golpe se ha hinchado. El hinchado es el esposo de la manta. Bueno, ¿y tú? Me agarra de tontolín que pones. Cuando ella me pega, me pongo así. Y mami. Bueno, la pistola. La agarra, ¿qué dices? La pistola. La pistola. No hagan caso a su madre.